Vamos a dar dos minutos más y ya comenzamos. Bueno, hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Nos ha tratado Bogotá? ¿Bien? Bueno, pues yo les vengo a hablar un poco de los últimos sucesos que se han desprendido con todo esto de Drupal 8 y todas las nuevas herramientas que salen y cada vez salen más. Entonces, nace un concepto que se llama Headless. No sé, ¿quién de acá conoce o ha oído hablar del Headless? ¿Levanta la mano? ¿Ok? ¿Algunos? Entonces, pues, a los que no lo han escuchado, pues ahorita les vamos a mostrar más o menos de qué se trata. Entonces, primero, pues, me voy a presentar. Yo me llamo Omar Aguirre y soy conocido en la comunidad de Drupal como Omers. Ahí está mi usuario, mi usuario de Git, mi usuario de Drupal. Soy desarrollador web desde hace casi tres años y siempre me ha gustado trabajar con Drupal. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? ¿Actualmente lo que pasa en Drupal? Las tendencias que es lo que da vuelo a todo lo que vamos a mencionar en esta conferencia. Lo de hoy, los bonitos frameworks, conocidos como las herramientas sexys también. Más o menos de qué se trata el Drupal Headless. En esta ocasión vamos a hacer un demo, a ejemplificarlo con Angular. ¿Cómo se hace en Drupal 7 y qué pasa con Drupal 8? Entonces, ¿qué pasa actualmente en Drupal? La demanda está creciendo. Cada día tenemos más demanda de sitios. La gente lo está escuchando más, sabe del poder de la herramienta y pues hay mucho trabajo. ¿Por qué? Debido a la escalabilidad. Pero la mala noticia, al menos en América Latina, es que no contamos con muchos especialistas. O por lo menos de donde yo vengo, yo soy de México. Entonces, ¿deberíamos rendirnos ante esos proyectos? ¿Deberíamos dejarlos a un lado? Pues no, existe una solución. Entonces, ahora, ¿qué nace? Desde hace ya, desde 2008, como pueden ver en la gráfica, la tendencia de proyectos open source es JavaScript. Entonces, creo que todos coincidimos en que el poder de JavaScript está creciendo y está creciendo. Hay mucha gente, hay mucha comunidad, hay muchísimos proyectos, hay muchísimas opciones. Entonces, aquí les dejo una… Este está un poco desactualizado, abajo está el link donde está una herramienta muy bonita hecha en JavaScript que trae la gráfica de todos los tópicos de los repositorios más realizados, que más se han hecho en GitHub, sobre qué tecnologías. Entonces, los frameworks de hoy. ¿Alguno se les hace familiar? ¿Lo conocen? ¿Han trabajado con él? Pues sí, ¿no? Yo creo que ya la mayoría. Pues son como que los más conocidos, Backbone, Angular y Ember. Existen muchos más. La ventaja, pues es lo que está de moda. Menos código y desarrollo más ágil. Esto es un término relativo en cada tecnología. Nosotros, como usamos para HP, también decimos, yo conozco mis herramientas y lo hago más rápido. Y así cada quien, ¿no? Ese es un término relativo. E igual, mejores prácticas, estándares, performance. ¿Por qué performance? Ahorita vamos a ver unas imágenes, pero lo interesante de JavaScript es correr todo del lado cliente. Solamente pedir a nuestro servidor lo que necesitamos y ya, alimentar nuestra aplicación. Y también comunidad. Entonces, es por lo que nace el Headlist, ¿no? ¿Por qué este concepto? Entonces, nosotros creemos, nosotros confiamos en el poder de Drupal y en lo flexible, en lo escalable que es en la parte de Backend. Y también tiene muchísimas características en el Frontend, ¿sí? Pero, cada día los sistemas se vuelven más complejos, se vuelven más ricos en la interfaz de usuario. Y entonces, Drupal se empieza a volver un poco engorroso. No sé si alguien aquí está en desacuerdo conmigo. O sea, hacer interfaces muy ricas o muy elaboradas, empieza a volver, necesitas cierto nivel de tecnicismo. Tu equipo, tus desarrolladores de Frontend, pues deben de saber manejar Drupal y todavía todas esas herramientas, ¿no? Siempre es bueno las alternativas, ¿sí? Yo siempre he dicho que siempre es bueno tener alternativas. Y lo mejor es que Drupal está listo para hacer uso de esas alternativas. Eso es lo que les estaba mostrando. Este es un ejemplo muy básico de una página principal, un home con un usuario logueado. Si ven en Drupal 7 se hacen 37 requests, ¿sí? Y en una aplicación Angular, pues reducimos la mitad, ¿sí? Casi la mitad, ¿vale? Y obviamente esto es, tenemos capas de caché en Drupal, tenemos infinidad de herramientas para optimizarlo. Y en Angular también existen algunas, pero de por sí, tan solo el poder tener todo el trabajo de la interfaz, del rendereo del HTML del lado del cliente, pues eso nos da gran ventaja. No más Team Layer, o sea, hay muchas formas de hacer Headless. En lo personal yo pienso que el hacer Headless es totalmente desacoplarlo, o sea, dejar a Drupal a un lado en cuestión de frontend. Tener tu aplicación por aparte. Por lo tanto, nos quitamos la parte del Team Layer. Los dos viven por separado, el backend y el frontend. Y bueno, otra de las ventajas es, concéntrate en el negocio, ¿no? Para eso están hechas las APIs. Regularmente ahora ya todo es software as a service. Yo nada más me preocupo por pedir cosas a mi plataforma, y me preocupo en la parte de negocio, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto suceda o que esto ocurra? Para la parte de Drupal 7 necesitamos services, el módulo de services, que yo creo que ya lo conocen. O Drupal 8 ya tenemos el REST en el core, ¿no? Web services en el core, ya podemos hacer un API inmediatamente después de haberlo instalado. Algo importante es un término que debemos de conocer, que es el core, el core origin resource sharing. Para poder hacer peticiones de un dominio a otro dominio. Por cuestiones de seguridad, cuando yo hago petición de cierto dominio, en este caso Drupal no me permite obtener esa respuesta hasta que en mi servidor Apache yo le diga, por favor, mándale peticiones a este dominio. Son así como que los conceptos muy básicos que debemos de saber. Ya más adelante viene autentificación o out y ese tipo de cosas. Pero no creo que nos alcance el tiempo para verlo. Bueno, en este momento voy a hablar de un poquito de Angular. He estado trabajando con él algunos meses, poquitos, pero me ha gustado lo que hace la herramienta. Entonces es un framework tipo MBC para crear estas cosas que se llaman single page application. ¿Las conocen? ¿O saben más o menos de qué se trata? Es simplemente tener una página HTML y ahí renderar todo desde esa página. No hacer requests al servidor. Solamente mandar a traer lo que yo necesito. Es una solución completa. No puede ser comparado con librerías como jQuery o Knockout. O sea, tenemos una solución más integral. Podemos hacer routing, podemos hacer services, factories. Llamar toda la parte de... En Symfony me parece que llaman servicios, contenedores de servicios. Las ventajas de Angular. Puedes extender el HTML. Ahorita vamos a ver con algo que se llaman directivas. No es necesario manipular el DOM y el data binding, que yo lo defino como brujería. No, no. Eso es... Está muy padre, ¿no? No, no, no lo entiendo. Conceptos de Angular. Pues el objeto scope, data binding, formularios, filtros, directivas y la inyección de dependencias. El scope es el objeto que interactúa entre tu modelo y tu controlador. Y permite darle ejecución a las expresiones Angular, que es algo parecido a Twig. Ahorita lo vamos a ver. En resumen y en español. Traducido más fácil es el pegamento entre el controlador y tu vista. El data binding, ¿no? Es la sincronización entre el modelo y la vista que se hace normalmente en cualquier aplicación web. Yo pido una petición a mi servidor, mando a llamar a mi modelo, lo combino con mi template y tengo la vista. ¿Qué pasa con el data binding en Angular? Es a dos vías. El two-way data binding. Entonces se compila, el template se compila completamente en el navegador. Entonces se produce esto al vuelo. Cualquier cambio se refleja inmediatamente en el modelo y cualquier cambio en el modelo se esparza hacia la vista. Form, validaciones al vuelo. O sea, cuando del lado cliente, cuando estoy escribiendo me puede ir diciendo si voy bien, si voy mal. Trabajar con forms hace una asimilación, nos permite entender un poquito más cómo es que funciona más o menos el two-way data binding. Y, pues, obviamente, mejor UX porque podemos tener un feedback inmediato, ¿no? Esto al momento de hacer una validación del lado cliente. Los filtros es la forma en que nosotros podemos tomar una expresión Angular y manejarla a nuestra conveniencia. Como ven, es algo muy parecido a Twix. Es casi muy similar. Entonces tenemos una expresión y podemos hacerle un filtro, ¿no? Tengo mi expresión una cadena y la puedo convertir a minúscula o cualquier otra cosa. Las directivas. Aquí este es el origen de extender el HTML en Angular. Entonces, de una manera muy superficial, las directivas son los elementos del DOM. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy trabajando con Angular y hago directivas, yo puedo crear mis propias etiquetas o manejarlos como atributos en mi HTML. Haciendo una directiva en Angular, puedo controlar todo eso del lado de JavaScript y simplemente renderar una etiqueta HTML. Muy sencillo. Entonces, aquí es un ejemplo de más o menos cómo funciona una directiva en Angular. Tengo un, se llama Hello World, mi directiva. Y regreso en esa parte donde dice el restringido A o E, puede ser un atributo o un elemento. Y puedo llamar al template que yo quiera y al controlador que yo quiera. El dependency injection es la forma más fácil de conocerla. Es como un Megasore. ¿Saben qué es un Megasore? ¿Alguien vio los Power Rangers? ¿Vale? Entonces, ¿recuerdan cómo los Power Rangers hacían el robot? Se unían los cinco y empezaban a unir el robot. Pues es eso más o menos el dependency injection. En los links tienen más información. Y bueno, el día de mañana, Alfredo y Dani, no sé si están por acá. Levanten la mano. Van a hablar un poquito más de Angular. Entonces, pues para que no se lo pierdan. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de lo que pasa en el lado de Drupal 7. ¿Qué módulos necesitamos básicos para trabajar el Headless en Drupal 7? Después, Services. Services Tools y Services Definition. Tools y Definition trabajan juntos y son de gran ayuda para saber… Porque a veces habilitamos nuestros recursos REST y se nos olvida cómo quedó, qué petición tengo que hacer. Entonces, ahorita vamos a ver cómo nos ayuda Services Definition. Entonces, todo se trata de habilitar el endpoint y habilitar recursos. Entonces, les voy a mostrar un pequeño demo. Bueno, un gran demo. Les voy a ir explicando todo lo que va a pasar. ¿Para que se ve bien? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es habilitar nuestros módulos. Es Services, Services Definition, Services Views. Si queremos utilizar vistas. Vamos a habilitar nuestro servidor REST y habilitar el Cores. Posteriormente tengo que dar de alto a mi endpoint. Ahí le pongo cómo se va a llamar. El tipo de servidor que va a ser, en este caso va a ser REST. Y va a tener un pack al que yo voy a dirigir todas mis peticiones de mi aplicación. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ahorita vamos a ver que podemos habilitar los tipos de response que podemos hacer. Ahorita vamos a ver cómo se van a habilitar todos los recursos con los que ya cuento. De inicio ya cuento con nodos, todo lo que es entidad. Nodos, taxonomías, usuarios y también todas las operaciones CRUD que puedo hacer. Crear, borrar, actualizar, traerme, hacer un llamado a todos. Para nodos, para usuarios, tengo la posibilidad de hacer el login y el logout de mi user. Vistas, con el módulo de Services View, lo podemos hacer. Lo que les dije hace un momento. Los formatos en los que puedo trabajar. Puede ser JSON, PHP, XML. El parcero de mi petición es el xwww es para poder hacer autentificaciones. Usar el xsrf token y poder hacer llamadas a concesiones. Y esto es lo que les decía de definition. Esa herramienta me permite, me enlista la URL a la que yo voy a hacerle mi petición. El tipo de petición que debo de hacer. Y si necesita parámetros, los parámetros que le voy a enviar. Podemos saber, por ejemplo, ahorita vamos a ver uno de los más importantes o como que el más detallado que es el de views. En el de views puedo mandar a llamar el tipo de view, el tipo de display, los parámetros, si tiene argumentos. Cuando estoy trabajando con el paginador, pues también lo que debo de mandar en mi petición. Un limit. Ahí pueden ver que tenemos varios. El ID, los argumentos, el límite, el formato de salida, los filtros. En la parte de, ya que tenemos habilitados nuestros recursos, ahora sí podemos hacer peticiones. En este caso lo hice con una consola de res, para hacer las llamadas a todos mis servicios. Acá estamos viendo como le estoy llamando a mi usuario. Mi usuario administrador y que me traiga todos los, me va a traer todos los datos. Tanto el ID, como el nombre, como el mail. La última vez que accedió. A partir de ello ya puedo empezar a jugar con mi, ya se está haciendo un API. Obviamente definiendo mis cabeceras. Que acepte JSON. También podemos ver, en este caso voy a traer a un objeto nodo con su ID. Y bueno, me trae toda la información, ¿no? Qué tipo es, su título. Y todos los campos que contiene ese nodo. En el siguiente vamos a hacer un logueo. Aquí ya es una operación post que yo le hago a mi API. Donde mando como parámetros mi usuario y mi password. Cuando hago el request, pues ya me trae cosas importantes. Como la variable de sesión, el nombre de sesión, el token. Que es el que me va a permitir hacer peticiones de tipo post autentificadas. El login. Por ejemplo, en este momento voy a hacer una petición autentificada que es un nodo. Y voy a poner como cabecera el nuevo token. Voy a enviar todo el body de mi nodo. Y ya lo voy a tener listo para trabajar con él. Y bueno, pues aquí podemos ver. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda. Algo que no quede claro. Digo, esto es algo, cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, aquí voy a buscar cómo se llaman todos los campos de mi nodo. Todo lo que voy a poner en mi servicio, en mi aplicación. Y cómo va a funcionar. Y lo que voy a mandar. Lo podemos ver aquí. Ya hice un atajo. Y ya pude capturar mi nodo vía R. ¿Qué pasa con las vistas? Pues lo mismo, ¿no? Puedo crear una vista. Lo importante es que tengo el display de tipo service. Donde yo puedo mandar a llamar ya sea en tipo JSON, en tipo XML, en tipo PHP, en lo que ya necesite. Y igual, mandarlas a mostrar. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un llamado con argumentos. Con argumentos. A todos los nodos que se han agregado con ciertas taxonomías. Y bueno, pasando ya un poco a la aplicación Headless, a lo que es Drupal. Pues podemos ver que me traje las vistas de todas mis taxonomías. Me traje la vista con filtros contextuales. Ahorita vamos a ver cómo me logueo. Me estoy autentificando. Todo lo que les estuve mostrando ahorita vía la consola REST, lo está haciendo ya la aplicación en vivo. Entonces, más adelante van a poder ver ustedes el código. Aquí voy a hacer la autentificación. Normal. Como se hace en cualquier lugar. Y bueno, ya podemos ver que ahí estoy autentificado. Que puedo agregar los links que yo necesite. Esta herramienta tratamos de liberarla en un futuro próximo. Se trata de capturar links que sean de ayuda para Drupal 8. Entonces ahorita como que nosotros necesitamos un lugar de referencia en donde buscar cierta información. Entonces pronto vamos a… estén pendientes. Vamos a liberar pronto esta herramienta. Obviamente este fue un demo muy básico. Lleva un poco más avanzada. Y bueno, lo que pueden ver es la rapidez en la que yo estoy haciendo request a mi sitio en Drupal. Y aquí van a ver lo que se tardó. Esta es la que les decía hace un momento. La vista de nodos con un usuario autentificado. Con los 38 requests que les mencioné hace un momento. Y ahorita vamos a ver cómo se hace en mi aplicación Angular. Y bueno, aquí está la parte de la aplicación en Angular. Y lo que se tarda, se tarda mucho menos tiempo. ¿Vale? Entonces… ¿Qué podemos decir ahora en Drupal 8? Esta fue una forma sencilla. De hecho en cosa de 15 minutos levanté un API. Hice un logueo de usuarios. Hice un post a un nodo con autenticación. Y aquí en Drupal 8, pues ahora está un poquito más bonito porque ya tenemos services en el core. Y algo que es importante decir de Drupal 8 es que todo es un response. Todo es un response. Y en la parte de views que viene integrada ya tenemos el display del rest. Res export es lo nuevo que viene en Drupal 8. Módulos que nos pueden ayudar para esto. Res UI. Res UI es algo parecido a service definition que les mostré hace un momento. Y bueno, aquí pues vamos a hacer un poco de más código. Pero usando la consola. Yo creo que todos de aquí ya conocen la consola. ¿Alguien de acá no conoce la consola? Bueno, pues ya saben. Nuestra herramienta para generar módulos de una manera más ágil. Bueno, lo que estoy haciendo ahí voy a habilitar mis módulos. El rest. El basic authentication. Serialization que es una dependencia de rest. Y que más. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver. Vamos a generar una entidad de tipo contenido. Este demo lo hice un poco más específico a un cierto requerimiento. No siempre necesitamos la capa de nodos. No siempre necesitamos llamar a taxonomías. A lo mejor necesitamos algo más customizado. Como en este caso sería generar mi propia entidad. Voy a generar, obviamente, primero mi módulo. Vamos a generar todo el scaffolding. ¿A qué pad voy a apuntar? El nombre de mi módulo. Voy a hacer la generación de todo el package que va a pertenecer. La versión que voy a usar. No necesito controladores en esta ocasión. Y pues lo vamos a generar. Ya tenemos de inicio el módulo. Y después vamos a hacer la entidad de contenido. Entonces, igual es muy fácil. Tenemos que poner el módulo al que acabamos de crear. El nombre de la entidad. Es un machine name y listo. Ya tengo esos 14 archivos que son bastantes. Y ya tengo una entidad lista para trabajar. Nada más tengo que poner en mi hook theme lo que me sugiere la consola. Y ya podemos empezar a agregar campos. Ya podemos empezar a hacer vistas. Ya podemos empezar a hacer toda la parte de rest. De una manera prácticamente transparente. Y ahorita voy a… Vamos a habilitar el módulo. Obviamente. Algo muy importante. Ahorita hay algunos problemas. Traten de limpiar el caché. Salen errores. No se vayan a espantar como me espanté yo. Ya tenemos lista la entidad para trabajar con ella. Ya podemos hacer lo que queramos. Puedo manejar campos. Puedo manejar el display de los campos. Voy a saltar esta parte. Ya está la entidad lista para trabajar. Mis vistas. En este caso las vistas ya son de tipo entidad. Ya no son a los nodos. Entonces igual no se van a confundir ahí. No hay confusiones. Ahí me estoy trayendo las taxonomías relacionadas a mi entidad de links en este caso. Una vez haciendo la vista pues ya está lista para… Ya está en formato JSON y ya está lista para que podamos trabajar con ella. Y bueno. ¿Qué otras cosas me ofrece ahorita la herramienta? La herramienta de la consola. Puedo habilitar módulos. En este caso habilitar RedUI. Y puedo empezar a… Puedo ver lo que les decía con service definition. Todas las cosas que voy a… A las que puedo acceder. De hecho ahí me pasó lo del caché. Y bueno. ¿Qué tengo con RedUI? Con RedUI tengo todos los recursos que yo puedo habilitar en Rupal 8. Entidades. Usuarios. Vistas. Configuraciones. La parte de search. Todo. Prácticamente todo se puede hacer response ya. Y ahora también tenemos la parte de la consola. En la consola se agregaron unos nuevos comandos hace un tiempo. Que son los comandos que nos permiten trabajar con REST. Podemos hacer debug. Podemos habilitar recursos de nuestro grupo. Como cual. Entonces aquí es más o menos como funciona REST.UI. En la parte de interfaz de usuario. Pero ahorita lo vamos a hacer con la consola. Haciendo una pequeña demostración del comando de REST.debug. Podemos ver ahí que ya tenemos todos los recursos que yo tengo disponibles en mi instalación de Drupal. Y obviamente el estado en el que se encuentran. Y también puedo habilitar estos recursos con el comando de REST. Enable. Y el nombre de la entidad. Que tipo de operaciones puedo hacer con mi entidad. Get. Post. De que en JSON. En XML. La autentificación que voy a usar. Y ya está listo. Habilitamos la entidad BLOCK y ya está lista ahí para usarse. Entonces pues este es más o menos como se puede desarrollar rápidamente un API con Drupal 8. Usando REST. Usando la consola. Creamos entidades de contenido. Y pues prácticamente ya no nos permiten hacer código los creadores de la consola. Entonces pues no puedo hacer nada. ¿Vale? Bueno. Algo importante que esto no es tan nuevo. O sea, ha habido hace ya mucho tiempo, esto ya es un concepto de varios años. Yo creo que hasta apenas se le empezó a dar un boom al concepto de Headless. Pero aquí les comparto todos los links de cuando ya se venía trabajando. ¿Alguien de ustedes ha hecho una aplicación y la ha alimentado con Angular? Una aplicación móvil y la ha alimentado con Drupal. Eso ya es Headless. O sea, ya desacoplaron esa capa de rendereado por parte de Drupal. Tenemos algunas conferencias, algunos blogs. Tenemos un grupo en Drupal ORG que igual, hablando tópicos de todo lo que es el Headless. Proyectos. Este es bastante interesante. De Drupal ORG. Todo el issue kiwi del core lo hicieron en una aplicación Angular tipo Cards, como Trello. Drupical. Todos aquí conocen Drupical. Para los que quieren ir a sus eventos. Uno de los sitios más importantes en Drupal. De los más grandes. Tiene técnicas Headless especialmente aplicadas con Angular. El poder latino en especial. Estamos trabajando fuertemente en desarrollar nuevas cosas. No sé si aquí conozcan a Enzo. ¿Alguien? ¿Sí conocen a Enzo? Bueno, pues Enzo ha estado haciendo una labor titánica con esto del Headless. Y ha hecho librerías como Backbone Drupal y el generador de Geoman. Geoman es una herramienta que funciona con Node.js y nos permite hacer el scaffolding básico de nuestra aplicación. Quiere decir, nos ahorra las tareas repetitivas de hacer una carpeta, hacer la carpeta de imágenes, hacer la carpeta de mis scripts, hacer la carpeta de mis vistas. Y me permite hacerlo de una manera muy rápida. Obviamente con todas las integraciones que yo necesite, lo puedo extender a donde yo quiera. Puedo generar subcomandos dependiendo de mi herramienta. Si estoy usando Angular, a lo mejor necesito una vista, necesito un controlador, necesito un factory. Entonces con un comando, a la altura de un comando nos queda generar todas esas tareas pediosas. Y bueno, próximamente su servidor está haciendo el proyecto inspirado, o sea el fork de marionet y se está aportando a Angular. Entonces aquí están las ligas de los repositorios. Por si tienen ustedes alguna duda, por si quieren echar una mano, manos siempre se necesitan. Entonces contáctenos y veamos que podemos hacer juntos. Entonces, referencias, un poco de lo que es Angular, cómo habilitar el course en Drupal 7. Aquí les dejo el... veamos si funciona el internet. Tengo problemas con internet. En esta link está la aplicación que estamos haciendo de los links de Drupal 8. Para que puedan ver más o menos de qué se trata. También les dejo algo muy importante. Si ustedes quieren, no saben mucho de lo que estamos hablando y apenas están empezando. Drupal 8.me tiene una serie de videos bastante interesantes sobre el uso de services. En este caso en Drupal 7. Entonces, ¿preguntas? En el slide del benchmark que se hacía Drupal 7 versus Angular. Veía que efectivamente habían 37 peticiones versus 17 o algo así. Y que crecía la carga en kilobytes. Pasaba de 200 a 900 o algo así. Pero aún así se mantenía un tiempo de respuesta muy bajo. ¿Cómo es eso posible? Es lo que les comentaba hace rato. Fue algo muy básico. Y actualmente en Drupal tenemos muchos sistemas de cacheado para hacer la respuesta más rápida. Entonces, es algo más como que a estas alturas del partido ya tenemos mucha tecnología para hacer respuestas rápidas. Pero, ¿qué pasa si en vez de 10 nodos que presenté, presenté un millón? ¿Cuál es el tópico o cuál es el asunto de todo esto? En el trabajo nos presentamos, en la empresa del trabajo tuvimos problemas de esta magnitud. Les voy a comentar un ejemplo. Nosotros ahí estamos trabajando en una venta automatizada que nos lleva muchísimo tiempo mandar a llamar servicios, mandar a llamar varias cosas. Y aparte de eso, está la capa de Drupal que también tiene su cierta complejidad y cierta carga. Entonces, vemos, esta herramienta se quiso portar con la misma aplicación web, se quiso usar en dispositivos móviles y consumía una infinidad de datos. Entonces, hicimos un demo básico de cómo sería con Angular y es mínimo lo que usamos. ¿Por qué? Mandamos hacer una petición a Drupal. Drupal hace su trabajo, también se conecta a otro sistema, pero eso ya lo hace de ese lado. A mí nada más me regresa una respuesta, lo que necesito. Entonces, existen herramientas, pero cuando va creciendo tu proyecto, tal vez te interesa usar este tipo de patrón o este tipo de herramientas. Y otra pregunta es el impacto que eso tiene en el SEO, por ejemplo, para sitios que tengan que ver específicamente con contenido. Cómo se maneja en headless. Tengo entendido que Angular hace algo como deep linking o como se llama. Exactamente. Y eso tiene algún impacto en el SEO del sitio. De hecho, también en las herramientas de SEO existe que tú puedas definir la operación que quieres hacer. No sé, alguna visita o alguien dio clic aquí y te da el snippet de código para que captures ese tal o cual evento que pasa en tu sitio. Entonces, con ese tipo de cosas sí se puede hacer en la parte de Angular. O sea, es un llamado JavaScript que lo haces como sea. Bueno, tengo entendido que los buscadores son como humanos, no ven ni CSS ni JavaScript, ¿cómo lo van a interpretar? Así es. Bueno, para empezar debemos recordar que todo se trata de vistas, ¿no? Y en tus views también puedes tener ciertos tags, los de rastreo básico, ¿no? Como el nombre de tu sitio, tu sitemap, todo lo que puede ser el buscador. Entonces, puedes hacer ese contenido, también puedes hacer el contenido dinámico. Y dinámico ya es como la pregunta que hizo él. Depende con la herramienta que uses para tu SEO. Te da, o la herramienta de medición que uses te da ciertos snippets para que tú puedas capturar tales goals o tales, todos estos flujos que hacen, no sé mucho del SEO, más o menos una idea. Todos los flujos de cómo va el usuario, de dónde vino y todo eso. Compreendo español, mas no hablo. ¿Puedo preguntar en inglés o portuñol? En inglés. Uno de los grandes ventajos de Drupal es el speedo de... Oh, ok. Ok. Bueno, uno de los grandes ventajos de Drupal es el speedo de developing, debido a los temas. Y puedes crear un layout muy rápido con el theming. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo o el tiempo de la creación de desarrollo cuando usamos Angular, por ejemplo? Porque ahora todo el theming o todo el layout debe ser handwritten. Entonces, ¿cuál es el tiempo de los templos y bloques, etcétera? El contenido es ok. Es muy rápido porque toda la interacción de usuario está realizada en el cliente. Pero para el desarrollo, perdemos todo el theming en inglés. Entonces, tenemos que leerlo por mano. ¿Es incremento el tiempo de desarrollo o cómo funciona? Ok. ¿Puedo contestar en español? Ok. Esa es una pregunta muy interesante lo que haces. Sí se reduce el trabajo. ¿Por qué se reduce el tiempo de trabajo? Porque ya tienes a tus desarrolladores y a los especialistas en frontend. ¿Sí? Hace rato en la charla de Larry nos mencionó que deben de trabajar juntos, que van a tener muchos problemas si trabajan separados. Bajo ese concepto ahora tienes a gente más especialista en HTML, JavaScript, CSS. Es mucho más… Que te va a costar más trabajo entrenarla, te va a llevar más tiempo entrenarla a que aprendas a hacer teaming en Drupal. En cuanto a la experiencia, a la gente que conozco, mucha gente me ha dicho hacer temas en Drupal no es algo así muy sencillo. Más que nada la gente que hace front. Entonces, con este tipo de herramientas, pues ahora ya nada más ellos se enfocan a desarrollar el HTML. Ya no tienen por qué preocuparse si estoy aventando bien el JSON o estoy poniendo bien tal o cual elemento. Si no, ahora ellos se encargan de maquetar, de poner lo que se necesita y tu backend se va a dedicar a dar ese output a tu aplicación. Entonces, a mi punto particular de vista, sí se optimiza mucho el tiempo de desarrollo. Obviamente debes de tener una muy buena organización. Pero reduces muchos costos porque también igual sabemos que es un poco caro. A lo mejor no contratar a un Drupal developer, pero sí todo el tiempo que te tardas en entrenarlo para que aprendas a hacer teaming. Exactamente, esa es otra cosa. Ya tenemos bastantes herramientas. Ya tenemos, por ejemplo, cómo crear módulos con la consola. Ya tenemos generadores como Geoman que nos permiten hacer cosas muy rápidas. O sea, ya nada más es pensar en la lógica o pensar en cómo mostrar los datos. Entonces, a mi punto de vista, sí se reduce el tiempo, sí se reduce los costos. Solamente, pues como todo, depende de una buena organización en tu proyecto. ¿Otra pregunta? Buenas. Tú el ejemplo en Drupal 7 lo mostraste con el módulo services. Sí. Tengo entendido que hay otra alternativa que sería el REST WS. ¿Cuál, perdón? El REST WS. Sí. No sé si… No, la verdad no, no. No, es la primera vez que lo escuché, nunca la había escuchado. Ya. O sea, bueno, yo hago uso de este porque es el que me ha facilitado más cosas. Y todo, pues, suye tranquilo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues, muchas gracias. Espero que les… Aquí están todas las formas en que me pueden contactar. correo, por Twitter, mi usuario y usuario de GitHub. Les recordamos que estamos trabajando en generadores de Geoman que nos pueden ayudar. Entonces, pues, están bienvenidas. Bienvenidas las contribuciones, los pull requests. Y, bueno, que sigan disfrutando del Drupalcon. Gracias.